Música Soy el fuego que arda tu piel Soy el agua que mata tu ser La castilla de todo el sol La espada que guarda el canto Soy el agua que respira yo Y la luz de la luna Soy el agua que mata tu piel Te dalo, tuyo será